¿Qué tal? Les saluda Giselle Bravo de Don Cheto al Aire y estas son las rapiditas de la semana. Oigan, pues, mi totazo. Resulta que reaparece el actor Rafael Amaya. Se pregunta usted, pues, ¿qué tiene que ver Rafael Amaya con el mundo regional mexicano? Pues, más de lo que usted se imagina. Sabemos que él es súper amigo y compadre, aparte del cantante Roberto Tapia, que, bueno, pues, recientemente ambos reaparecieron y se supo que Rafael Amaya está internado en una clínica de recuperación por las drogas, que, por cierto, el mero mero de ahí, el Chaca, es el excampeón mundial, Julio César Chávez. Ahora, con esa relación que tiene tanto el pugilista con Roberto Tapia, pues, a base de una mentirita, pero, si se podría decir, fue que Roberto llevó a su amigo Rafael Amaya hasta esta clínica, donde aún sigue en recuperación y se anticipa que, bueno, este próximo 22 de diciembre, pues, ya tenga la oportunidad de salir y, pues, festejar las fiestas navideñas con toda la familia y, obviamente, pues, con su copa, Roberto Tapia. Ahora, como datito extra, se sabe que Roberto Tapia se ha encargado de todos los gastos que necesita, pues, el actor mientras que está ahí internado. Mientras tanto, vámonos con el amor. Adriel Favela, cada vez más enamorado del que nunca, de su novia Estivalis. Pero resulta que recientemente se le preguntó en una entrevista de, pues, dice que no lo ha visto por cuestiones legales, pero lo que sí sabemos es que sí anda, pues, volando ahí en las nubes con esta chica porque en esta misma entrevista se le preguntó, pues, ¿cómo es con tu novia? ¿Qué está pasando? Se sabe que hubieron unos problemitas, tronaron, regresaron y dijo, no, pues, yo estoy trabajando fuertemente con mi mujer y aguas, dijo mi mujer. O sea, que la cosa más fue más seria que nada, ¿verdad? Mientras tanto, vámonos con los estrenos de esta semana. Bueno, resulta que Rancho Humilde anda dando con todo. Primeramente, pues, sabemos que Banda MS hizo esta colaboración con Snoop Dogg. Pues, ahora resulta que se estrenó un nuevo tema, Feeling Good, con Nathanael Cano y otro de sus artistas de Rancho Humilde que se llama Ovi, un chico que canta, pues, más urbano, no reggaetón, na cosa. Pues, bueno, hicieron esta colaboración con también una rapera de origen mexicano llamada Snow the Product y está increíble. Está arrasando las plataformas digitales, así que no se pueden perder de este gran estreno. Y, bueno, hablando y regresando con el tema de la banda MGS, pues, sabemos que hicieron una colaboración en Remix de Que Maldición, pero ahora con la cantante Becky G, que, por cierto, grabaron el video aquí en Los Ángeles. Así que, bueno, son dos ahí rolillas que no se pueden perder próximamente. Una ya se estrenó, la otra ya está a punto de estrenarse. Así que estén muy, 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 pero muy al pendiente. Bueno, esto fue una de rapitas de la semana. No se les olvide, pues, conectarse ahí en todas nuestras redes sociales. De la que buena. Y, obviamente, me pueden seguir como Bravo Giselle. Hasta pronto, chichillos y chiquillas. Besos.